La huella ineludible del maestro perdurará por siempre en el decursar de la vida de todos. Así trascendió en el acto municipal por el Día del Educador en Camajuaní, uno de los municipios destacados en Villa Clara durante este curso académico que obtuvo el diploma de reconocimiento. Hoy Camajuaní, debemos decir que tiene una cobertura laboral con alternativa, pero que hoy no tenemos aulas sin cubrir. Todo lo que tiene que ver con el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. No es un trabajo perfecto, pero sí se nos resalta en el territorio, o sea, en la provincia por estos resultados. En el aprendizaje escolar, aprendizaje escolar que todavía nosotros para nada estar satisfechos, pero también con buenos resultados en este sentido. en componentes como todo el trabajo que venimos desarrollando en la formación vocacional y orientación profesional, en el trabajo preventivo, o sea, en todos los indicadores que hoy marcan el proyecto del perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación. Los maestros que más se destacaron en la etapa recibieron el justo reconocimiento, en tanto, otro grupo recibió la distinción por la educación cubana. Asimismo, Héctor Catoira recibió el premio del Ministerio de la Educación. Estoy muy contento por el premio, por el reconocimiento del Ministerio de Educación a mi labor como profesor. Es el premio especial del ministro. Realmente me siento muy contento, muy motivado porque nunca lo había recibido y llevo muchos años en esto. No me arrepiento de lo que he hecho. Me gusta mucho la profesión y creo que la educación cubana, lo que hay que seguir fortaleciendo, la formación pedagógica para que cada día los profesores que se forman tengan mejor calidad y no se caiga en una de las conquistas principales de la revolución. Educar es un acto de fe, de solidaridad y de amor. Es una entrega sin límites en pos de la vida futura del ser humano. Marelis Díaz para este espacio informativo.